¿Quién es él? Hace un mes que nos vemos a escondidas, pero déjame explicártelo ¿Por qué me has engañado? ¿Quién es él? ¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame Si sabes que me muero por tu amor, querías estar saliendo con los dos Ya no quiero estar más junto a él, todo fue un error, perdóname Llévate todas tus fotografías ¡Gracias! ¡Gracias!